¡Madre! ¡Qué chocada! Que la señora y señora dice Que no... ¡Sí! ¡Arriba, eh! ¡Mira tu tío Alberto! ¡Que graba! ¡Vaya, vaya! ¡Eh, eh! ¡Cuidado que mete la cara a alguien! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado, eh! ¡Sí, sí! ¡No, tío! ¡Vamos! ¿Se vino viva? ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Se vino viva! ¡No, tío! ¡Es que no está bien! ¡Es que no está bien! ¡Ahí ve a ver! ¡No, tío! ¡Qué guacamole! ¡No, tío! ¡Así, qué guacamole! ¡Gracias! 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 Y aquí se va al palacio al que tiene la boda, que se casa ¡Aplausos! ¡Aplausos! Este es el que se paraba hasta mañana que estaba tan parado. Sí, hombre. Creo que te invitó yo antes de tiempo. ¡Eso es el ritmo! 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 ¡Se lo ev disse! ¡Eso es el ritmo! ¡Eso es el ritmo! ¡Eso es el ritmo! ¡No, no se puede ter queda bajo el... ¡Eso es el ritmo! ¡itanos! ¡Gracias! 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 ¡Pare, paren Marcos! ¡Pare, paren Marcos! ¡Pare, paren Marcos! ¡Pare, paren Marcos!